La concejal de Cuenca, Dora Ordóñez, manifestó que la empresa municipal de agua potable y alcantarillado Etapa tiene problemas de financiamiento, de ingresos económicos, de malos gastos recurrentes. El caso de Radio Ciudad que permanentemente genera pérdidas, más de un millón de dólares y medio acumulado de pérdidas en el caso de Radio Ciudad y la empresa Etapa obviamente que es la propietaria, todos esos temas, todos y muchos de los negocios que se han planteado para la empresa desde el 2014 y quizás desde antes también debo decirlo y reconocer eso, dan cuenta de que la empresa no puede pararse. Se informó que la asociación de empleados tendría inconvenientes con la actual administración. Ordóñez invitó a los concejales que no tienen claro el tema de Etapa a revisar el informe de Contraloría. A que busquen los medios de comunicación, que vean en los medios de prensa, en donde está recogido todo el proceso de investigación, de elementos de convicción que incluso nosotros tuvimos para en su momento denunciar. Manifestó que el tema no es político, sino de fiscalización y se cuestionó al alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera y a la administración de Etapa, de que no hayan dado soluciones a estos temas. Que todos estos años no han podido ver una línea directa de salida de la crisis económica que tiene. La historia nos da la razón, el informe de la Contraloría dice claramente, en el caso de los procesos que fueron adjudicados y luego dados de baja, claramente dice el informe que debieron haberse descalificado todas las ofertas y no lo hicieron. En el caso de Radio Ciudad, la concejal dice que pedirá que se venda la emisora o que se haga un plan de negocios con una participación privada. Pero no puede darse que, comparado con otros medios de comunicación que tienen más rating, además tienen mucho menores ingresos del caso de Radio Ciudad. Pérdidas acumuladas que bordean por año cerca de 250 mil dólares cuando tenemos ingresos por 3 mil. Ante todos estos problemas planteados, la Edil dice que es necesario que el alcalde y la actual administración de Etapa tomen medidas rápidas. María José Ortega, Unción Televisión.